Por galaxias navegar más allá del sol En barco de platanos el sueño terminó Y por fin ya comprendí quién soy y lo que hago aquí No navegaré nunca más Todo lo que antes fui, lo que pude lograr Con el nuevo día ya no existirá Nunca más navegaré Así Dios por descubrir No navegaré nunca más No puedo creer que de volar no tenga el poder Ni los cielos cruzar O nave volar Y volar No podré navegar Nunca más No navegaré nunca más No navegaré nunca más